El alcalde de Florida Blanca fue enfático con las solicitudes hechas a los ministros de defensa del interior en reforzar la seguridad con más hombres y tecnología. Les pedimos un mayor trabajo desde el gobierno nacional por la seguridad, especialmente en tres enfoques. Primero, en materia de pie de fuerza, porque tenemos una disminución significativa de la cantidad de policías que están prestando el servicio en Florida Blanca y en todas las ciudades del país. Teníamos nosotros hace 12 años 380 policías, pasamos a que hace cuatro años ya íbamos en 280 y hoy estamos trabajando solamente con 210 unidades. La solicitud fue hecha dentro del encuentro para la territorialización de la política pública de defensa, seguridad y convivencia ciudadana realizado en Bogotá. También les exigimos un trabajo en materia de inversiones. El Fonsecón, que es el fondo de seguridad con el que trabaja el Ministerio del Interior, puede darnos cámaras, puede darnos motocicletas, paneles, CAIS móviles y esa gestión, aunque se viene adelantando y los proyectos están radicados, no se ha podido, digamos, trabajar para las diferentes alcaldías de las ciudades intermedias y de las ciudades capitales. Florida Blanca, al igual que otras ciudades intermedias y capitales de departamentos, sufre el incremento de la inseguridad. De ahí la importancia que el Gobierno Nacional respalde las iniciativas de fortalecimiento de pie de fuerza.